Sergio Checo Pérez comenzó con buenas sensaciones en la práctica 1 del Gran Premio de Brasil 2023 de la F1, llegando a colocarse segundo, pero en la recta final descendió posiciones para ser antepenúltimo, siendo Carlos Sainz el más rápido. Todos los pilotos iniciaron la práctica 1 con neumáticos duros. Max Verstappen trazó el tiempo a seguir con 1.13.950, mientras que Checo Pérez se colocó segundo, a más 1.016 de su coequipero. Pasaron tan solo unos minutos para que el holandés rebajara su tiempo, dejándolo a 1.13.138. El Tapatío también mejoró su registro para quedarse cerca de las cuatro décimas y en su autointento se quedó a 25 milésimas del tiempo de Max. Con media hora transcurrida, Fernando Alonso volvió al circuito y lo hizo para establecer el segundo mejor tiempo, quedándose a más 0.750 del registro de Roussel. Kevin Magnussen, con llantas blandas, era tercero, Verstappen era cuarto, Zuno de a quinto y Checo Pérez sexto. Con menos de 20 minutos para que terminara la P1, el auto del mexicano tuvo más carga de combustible. El Tapatío fue bajando posiciones. Trató de recopilar toda la información que se pudiera. Max Verstappen finalizó en el sitio 16, mientras que Checo Pérez fue antepenúltimo.